Por no decir que nunca Hola y bienvenidos fans del VIAGAME Soy Leviator y estamos aquí en Brawlhalla un día más Vamos a continuar Color marrón Caca, es verdad, ya no es un 98% Josema, ahora es Ya es Josema Pero un 98% Es que es igual, solo que te han quitado Grapas, o sea que ahora es menos todavía No, no, perdona, aún tengo 3 Grapas He dicho que te han quitado Grapas Nunca te liberarás del yugo las Grapas Vea por ellos Jope Madre mía, también se vea como se usa esta cosa Me voy a morir Nooo, muero No, 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 vamos a perder No, 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 no Está mandando la mierda A mí también A mí igual Pues les queda mucha vida, eh La cosa Cómo spamea Cómo spamea el ataque, tío Se hace el mismo todo el rato El pavo este Toma, a ti Agar por culo Gracias, amigo Nah, hombre ¿Has muerto? No Sí, pero nada te queda, eh Míralo Es que se hace lo mismo todo el rato Te busca Míralo ¡Qué asco da! Bueno, ya está tú solo Míralo ¡Qué asco da! ¿Qué ataque es ese, tío? Yo no lo tengo Nada, fuera Ah, qué spammers, tío Oh, mira, me he quedado una vida Mira, me voy a suicidar El honor El honor El honor de palos débiles El honor de palos débiles Vale Hemos bajado, ¿no? Sí Hemos bajado, eh Antes Antes era el No, pero yo que antes era el El casco diferente, ¿no? Hemos bajado Sí, míralo Hemos bajado, hemos bajado Tío, mi Es que Wushang es Wushang Tu main Que se dice cuando Cuando tu personaje es tu favorito Y el que más usa es tu main ¡Madre mía! ¡Uh! El de la guadaña El de la guadaña le da un asco ¿Sí? Sí Si sabéis llevarlo Da un ascazo, chaval Porque tiene un montón de distancia La guadaña Tiene un montón de rango No quita mucho Pero tengo un rango ¡Uy! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Ja! ¡Gilipollas! ¡Qué lonta es! ¡Oh, tonto! ¡No! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dejarme en paz! ¡Hasta luego! ¿What? ¡Qué guay ese hechizo! ¡Ahí火! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Oh! ¡Pasa el culo! Venga, ánimo ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Toma ya! ¡En tu boca! ¡Es mío! 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 ¿Sabes a quién me recuerda? Al que no debe ser nombrado Sí, 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 lo estaba pensando toda la partida ¡Ah! ¿Todo loco? Con esa cara Es el que no nos ha desnombrado, tío Mira, ¿subimos o no? ¿Qué? Hemos subido, ¿no? De elo Sí, no, seguimos en el casquito ese Nos queda un poquito para subir Madre mía, chaval Si es que somos los putos Vamos Ya vea Aquel vídeo de retirados de la gloria Viejas glorias era Tío, hemos vuelto Ya ves El competitivo de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡A Hattori! Es Khor Khor da un asco, chaval Y Hattori igual Sí, sí Esos nos dan un asco Para ti, Hattori Para mí, Khor ¡Uh! Me ha quitado la espada Es que el martillo, tío El martillo da un ascazo ¿Qué pasa? Se están pegando entre ellos Me cago en tu puta madre Eh, eso Cada uno a su lado, eh Vea, chaval Tonto es ¡Uh! Que me pega ¡Ole! Uy, quería ver si le enganchaba ¡Y va! ¡Jope! El combo de la lanza, tú Madre mía, tú ¡No! ¡Oh! A la Hattori, a la Hattori Hay que darle Madre mía, me da que osco doy ¡Jope! ¡Uy! ¿Has visto? ¿Tu con Corsa ves hacerte una bola? Se has hecho una bola ¡Alejate de mí! ¡No! Viene a por mí Es que viene a por mí ¡Mírala! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha hecho el combo entero otra vez! No sé cómo lo hace, tío Ese combo no sé hacerlo ¡Hola, hola, 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 hola! Esa Hattori, tío, no es normal, eh ¿Sabes jugar? ¡Muy bien! ¡Mírala! ¡Me ha hecho el combo! ¡Me lo he vuelto a hacer! ¡No puede ser! ¡Uy, bo! ¡Bueno! ¡Uy, bo! Eh, pues está una vida, eh, ríete, pero... ¡Vaya, se puede, se puede! ¡Oh! Estamos todos iguales, pero que tú estás horriblemente mal De vida ¡No, no, no, no! Estamos muy mal ¡Dios, no! ¡No! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, les hemos... Les hemos dejado... Les hemos dejado, tocaditos Quiero pensar que les ha cortado A Hattori, ¿no? Al otro... Al otro quizás a Hattori le va a costar ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Te has echado? ¿Qué? ¿Te has echado? A ver... Espera... Invitar... Te he vuelto a invitar Invítame ¿Te acabas de invitar? No me llega, invítame otra vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Gorrino! ¡Eres un puerco! ¡Que me ha venido un hipito, hombre! ¡Un hipito, dice! ¡Jesús! ¡Jope! Y es un estornudo, ¿sabes? Porque huele a... ¡No! Ya sabes... Ha jodido Todos dan... Todos los personajes dan asco, tío Todos... No hay ni uno que no de asco Orión da mucho más asco, lo siento ¿Qué va? Orión no da asco Orión mola ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿El pirata o el minotauro? ¿Cuál quieres tú? A mí háblame en el idioma que entienda ¿El pirata o el minotauro? ¿Cuál quieres tú? El minotauro ¡Papagalusian! Es que no viene, viene... Aportiva el otro Uy, qué tonto es Esa... Esa no tendrías que haberte la comido, eh ¡Jope! Esta spam... Odio, tío, los... Los que spamean ataque, de verdad Me da un asco Me cago en tu madre ¡Hola! El minotauro, tío Hay que echarlo ya, eh Al menos quitarle una Ya está Voy Ahora, fuera ¡Eh! ¡Salta ahora! ¡Uy! Casi le meto ¿Por qué? ¿Por qué me pones la mano encima para que no levante cabeza? ¿Qué le dices? ¡Uy! ¡Jope! ¡Jope! ¡Qué spammer, tío! ¡Ahí te la comas! Se ha muerto el otro, ¿no? Vamos a hacerle spame Todo el rato, el mismo ataque Los dos a la vez Es que vamos a morir Hacemos eso, eh Escucha, me voy Me voy para arriba Ya le das tú Es que si no vamos a perder mucha vida ¡Oh! ¡En la cabeza! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Cómo se le escribe? ¿Cómo se le escribe? ¿Cómo se le escribe? ¿Cómo se le escribe? Pues el escribe es ahí abajo ¡Bien! ¡Hemos subido! Se ha ido, eh, Teros ¡Ay, mierda! No me deja aquí Y obviamente Obviamente te va... Te va... Te va a tapar ¿Por qué? Porque no puedes decir palabrotas, Josema ¿Está mal? Está mal decir palabrotas ¡Eh! Ya no juegas... Hace tiempo que no juegas al... ¿Al qué? Al... Al... Al que invocaba demonios ¡Ostras! Estas dos... Estas dos... Estas dos saben jugar, eh Lo estoy viendo Nos van a... Nos van a dar mucho, eh ¡Jope! ¡Uy! Toma combo Escucha, alejámonos ¡Uy! ¡Uy! ¡No me fijes! ¡Que te vayas para allá! ¡Que te vayas para allá! ¡Que te vayas con ellas! ¡Solta, solta, solta! ¡Que se que dan miedo! ¡Pero tienes que ir! ¡Ves! ¡Es que si ellas están juntas se van a matar! ¡No! 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 La buena es esa, tío La buena es la clarito ¡Uy! ¡No! ¡No! Me da... ¡Uu! En tu boca Jajajaja Madre mía Uh, estamos muertos No, 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 no Me toques con los puños Es que esa tía no es el problema El problema es la otra, ¿sabes? Madre mía, madre mía Uf No Uf, 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 uf Estoy muy nervioso ¿La has echado? Muy bien No Hola No, 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 ojo No, que tonto he sido No, que tonto he sido otra vez Van a paz por mí Sí, es que estás más débil Oh, no, 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 no Me cago en ti Estoy muerto No, tío Estaba tú súper tocadas Estaban súper tocadas, tío Abandona, no digas nada Que no te vean llorar No te vean llorar Venga, la última Los hombres no llorar Los hombres no lloran Nuestra Yumiko Nuestra Yumiko está ciega, ¿eh? Jugamos con esa ventaja ¿Te imaginas que el jugador tiene la pantalla en negro? Se tiene que guiar por distintos Ya ves Los verdaderos jugadores de Yumiko juegan la pantalla en negro No se te meten en metal, ¿eh? Ya ves Llevo un martillo No me gustan los martillos No me gustan las armas pesadas Porque los que las saben llevar Revientan con ellas de una manera ¡Uh! ¡Fuera! ¡Chata! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me hemos matado? Sí Vale, vale, vale Tienes que aguantar tu vida, ¿eh? ¡Baga! ¿Para qué dices nao? ¿Para qué dices nao? ¿Para qué dices nao? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fua! ¡Faúera! ¡Faúera! ¡Hasta desde la estética! Además, tiene lixo miedo, ¿eh? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que te la has comido un poco, ¿eh? ¡Tobáme por culo! ¡Bum! Madre mía, yuriko. Es yumiko. ¿Por qué? ¡Me cago en el cojo! Bueno, un buen episodio. ¡Hala, venga! Se siente. ¡Hala! Un saludo a todos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Llegaremos hasta... ¿Flohoi? ¿Qué es Flohoi? ¿Flohoi? No, plo, 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 joi, nos ha dicho. ¡Búscalo por internet! ¡Búscalo! ¡Te me ha dicho! ¡Te me ha dicho! No, por si acaso, tu padre. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!